Muy buenas a todos chavales, aquí es PayinFury como estáis viendo en un nuevo vídeo de TGN Español Jugando a Minecraft para todos vosotros Como ya sabéis, podéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y hoy vamos a buscar Ender Pearl ¿Por qué? Porque queremos ya buscar al dragón Y ver, terminar ya la serie, a ver que os parece, ¿vale? Tengo un par de truquillos que he estado mirando Y bueno, deciros Para encontrar Ender Pearl, ¿vale? No hay ninguna táctica, simplemente tiene que ser de noche Y estar por ahí dando vueltas Pero, si tenemos una espada que tenga botín 3 o saqueo Pues es más rápido que te suelte el Enderman, las Ender Pearl, ¿no? He estado buscando, digo, porque cuando he matado 3, 4 en episodios anteriores no me soltaba nada Y era porque yo estaba con una de los Antrópodos Antrópodos 1 Y al parecer no me soltaba nada Pero si estás con un botín 1, 2, 3, te suelta más cosas, ¿vale? Así que bueno, yo me he preparado aquí una, como estáis viendo He setado algunas más Golpeo 2, etc. Vale, vamos a soltar esto, pero bueno Como lo tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ir a buscarla Me voy a llevar a la cama por si tengo que dormir Para que no se os haga muy largo el vídeo Lo editaré, ¿vale? Porque vamos a buscar Enderman Vamos a buscar Enderman Y cuando encontremos Enderman Le petaremos ahí un poco Lo que se pueda Vale, ahí hay Una bruja Que está intentando atacarle A las llamas mías Vale, a ver si por aquí encontramos Enderman Y no tenemos que ir muy lejos También pueden venir a mí, ¿verdad? También pueden venir a mí Por allí no veo Aquí hay Aquí hay Dos Vale, pero ahí hay tres creepers Hay también tres creepers Me estoy metiendo Donde no me llaman Me estoy metiendo Donde no me llaman Venid a mí, venid a mí Venid a mí Vale, viene el mini zombie Viene de todo Viene de todo Viene de todo Viene de todo Ole, ole vosotros A ver Vale Tú muere 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 Vale, vale, vale Tranquilo El Ender Pearl Damela Vale Me han dado Me han dado dos Perfecto Perfectísimo A ver Mini zombie Fuera Vale, perfecto Y tú Voy a comer Porque es que me van a matar Me van a matar Me van a matar Y voy a perder los niveles Y no quiero Aquí llegó Tu tiburón Vale, perfecto Comemos un poquito Vamos a tener que comer otra vez Por aquí veo Otro Enderman Bueno, pues parece que están apareciendo bastantes ¿No? Vale No voy a tener ni que cortar Ni que editar Hola, ¿qué tal? Vale, venga, va Venga, va Venga, va Vamos ¿Dónde está el Enderman? Ha muerto Ha desaparecido ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha muerto, ¿no? Lo he escuchado hace largo, extraño Venga, corremos un poquito Vamos a correr un poquito de ellos Que puede que sea Este Este Vale, otras dos Perfecto Madre mía Aquí, ¿qué es lo que hay? Zona tan fuerte Vale, tranquilo Tranquilo Ya tenemos cuatro Tenemos cuatro perlitas Cuatro perlitas Perfecto Pues mira No pensaba encontrar mucho yo por aquí, ¿eh? Y sí que hay Enderman por aquí Más que en el desierto Mucho más que en el desierto Vale, voy a buscar por el otro lado A ver Por aquí, por aquí, por aquí Con la espada de Botinzi Que me ha dado más Enderper Me ha dado cuatro He matado tres Enderman Está bastante bien Está bastante bien Vale A ver si por aquí encontramos Voy a preparar la espadita Por si encontráramos por aquí ¿Quién viene por mí? ¡Fuera! ¡Olvídame! Olvídame por aquí No hay nada A ver si encuentro por aquí Claro, lo que pasa es que como está todo tan oscuro ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mamita! ¿Qué tú quieres? Aquí está tu tiburón A ver Para llegar allí No hay nada No los veo ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! A ver si por aquí encontraras Por esta parte ¿Qué quieres, papi? ¿Tú qué quieres? Me da hueso Me da huesesito Me da huesesito A ver si por aquí hubiera Para que por aquí Parece que ha reventado un creeper Pero Enderman no hay Así que vamos a coger por el otro lado ¡Oh! ¡Zombie marino! ¡Un zombie marino! ¿Tú no has soltado nada, no? ¿Tú qué vas a soltar? Experiencia Y mucho es Experiencia Y mucho es Vale Pues se está haciendo de día Compañeros Se está haciendo de día Hemos cogido cuatro perlitas Que no está nada mal Vale Quizás nos lleve Algunas horas Llevar 15-20 Vale, vale, vale A ver si podemos encontrar algo Ahora que se está haciendo de día A ver Buscamos por aquí Por aquí parece que no hay Quizás me salta alguno y no lo vea Porque es difícil Encontrarlo Encima que es oscuro Encontrarlo de no sé Pues imaginaros Pues imaginaros chicos Pero vale Ya hemos dado con la tecla Que tener una espada De botín Uno, dos Pues como mucho Sería lo bueno Sería tres Vale, perfecto Botín o saqueo ¿Vale? Tenedlo en cuenta Botín o saqueo Igual que puedes dormir Igual que puedes dormir Para que se haga de día Podrías dormir Para que se haga de noche ¿No? Porque claro Ahora que hacemos Para que se haga de noche Tenemos que cortarlo Esperar aquí Ya sabéis que el día Dura más que la noche Creo que se podría modificar Pero no voy a tocar nada Porque no lo he tocado anteriormente Y no lo voy a tocar ahora Lo he hecho todo Sin creativo Aquí como estáis viendo Todo En survival He tenido que poner Todos estos planos Etcétera, etcétera Así que bueno Vamos a esperar que se haga de noche Y volvemos Bueno chavales Estamos aquí de nuevo Como estáis viendo Se vuelve a hacer de noche He esperado hace unos 15 minutos Y bueno Se va haciendo de noche Vamos a ir bajando de aquí De mi caza del árbol Como estáis viendo Madre mía Como se ha puesto la enredadera La enredadera se ha puesto A tope de power Vale Por aquí el huevo No tiene nada Era malo Era un huevo malo Por aquí tengo Tres ojos de araña También me han dado por aquí Huesos Nueve Hilo me ha dado cuatro Tres plumitas Pues no está nada más Venga Vamos a seguir buscando A ver si encontramos Algo por aquí Algún ender ¿Por qué? ¿Por qué se peca ahí Entre vosotras? Si antes había tres No porque ahora hay dos Bueno yo que sé Están todos los que he perdido Están todos los que he perdido Se va haciendo de noche Me antorcha en la mano Buscando enderman A ver cuántos aparecen Ahora seguramente no aparezcan ninguno Ahora seguramente no aparezcan ninguno Porque todavía por aquí No veo ningún zombie Ningún creeper Ninguna araña Piri pipi Vale Ya estoy viendo por aquí creeper Tú mueres Bueno Inténtalo de morir Intenta de morir Intenta de morir Intenta de morir Tú Por aquí Tú por aquí Tú por aquí Y tú por aquí Perfecto Vais muriendo Eso es Me gusta Me encanta Vamos cogiendo niveles Que no son muchos Pero bueno Está bastante bien Y vamos a ver por aquí Si hay o no hay Enderman Aparece Por tu tatis Hola ¿Qué tal araña? ¿Qué tal? Hola Bueno Este parece que es un poquito malo ¿No? Ha fallado ¿No? Ha fallado Venga ya lo tenemos Ya lo tenemos Has fallado Compañero Aquí tenemos Un creeper Mira Va a reventar Y le va a dar A todos los demás Venga Mata a los demás Venga Ah no Hombre No 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 Corráis De mí Dame la pólvora Perfecto Y tú ¿Cómo pega esta? Esta Esta espada Pega fuerte Pega fuerte Que la manda Lo manda Oh no Lulu Tío Yo también Con la Con el arco También dan También dan Con el arco A ver Lo que yo estaba buscando Algún enderman Algún enderman Por aquí Hola Hola Perfecto Se va cargando Todo lo que puede Nos comemos Esto A ver A ver si aquí Enfrente hay Alguno Que pueda Aparecer Y me da A mí Mis bolitas Que por cierto Las tengo aquí Arriba Cuatro Cuatro perlitas A ver Hola Gatito Nunca he matado Un gatito Nunca he matado Un gatito Tampoco creo Lo que haga falta ¿No? Vamos a buscar Por aquí A ver si hay algo A ver Ender Endersito Endersito ¿Qué da? Miren Vienen cuatro Detrás mía ¿Sabes? Cuatro Poquitos Vale Por aquí araña Perfecto Sí, sí Seguir Seguir corriendo Detrás mía Que yo estoy buscando A ver No Maradito zombie Maradito zombie Déjame tranquilo Déjame tranquilo Que nosotros Tenemos una misión Tenemos una misión Y es buscar Enderman Aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos Dámelo Tres 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 Dámelo Vale Me han dado No sé cuánto Vale Este lo han dado Casi Casi a la playa Casi a la playa También este me ha dado Teníamos cuatro Me falta uno Ahí hay tres Se ha ido Debe de estar cerca ¿Verdad? No Esto es una araña ¿Cuántas tenemos? Seis Me ha dado una cada una Una cada una Vale Aquí he hecho al otro Tenemos seis No te vayas No te vayas Quédate conmigo Vale Dos Seis Tres Tres Tres, chaval Vale Seca parado Bug 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 Vale Muere en el aire, chaval Muere en el aire Vale Come un poquito Ahí está Ella es calladita Vale, 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 vale A ver Creo que veo otro allí No, es un caballo Es un caballo Vale, allí hay un arquero Con armadura Un arquero Con su armadura Correspondiente No, paciencia Tranquilo, chavales Tranquilo Por aquí encuentro alguno más A ver Vale, vale 40 zombies Venga, va Ni que esto fuera Walking Dead The Walking Dead Episodio 4 En busca de los humanos A ver No hay nadie por aquí Venga, va Algún Ender Algún Ender Hola Que me gusta A mí un mini zombie Allí, ahí Allí arriba Vale, vamos Tú puedes Tú puedes llegar Vamos Vamos Ok Comete hecho Creo que viene otra mía Lo he escuchado cerca Lo he escuchado cerca De todos modos Voy a ir por aquel Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? No te vayas muy lejos, eh No te vayas muy lejos Por favor Dámelo, dámelo Dámelo Creo que no me ha dado nada, eh Jofi Fuera 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 Ahora va a venir la vaca ¿Dónde va la vaca ahora? Vale Eh Once Me ha dado dos Perfectísimo Vaca, no te quiero hacer daño Vete, por favor ¿Qué es lo que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Vale Eh No sé si he escuchado por aquí O era el sonido Creo que sí Creo que era el sonido De la araña Y ahora viene detrás mía Tengo que seguir buscando Enderman Tengo que seguir buscándolos Tengo que seguir buscando Buscando en el país De los recuerdos Uh Bueno, era el baúl No el país Vale, vamos a buscar por aquí Vale, parece que por aquí No aparece A ver, por aquí Bueno, venga Vamos, vamos, vamos Explosionen pronto ¿Queréis hilo? Aquí tenéis hilo Vale, me como un poquito Relajad las tetas Vamos a buscar por aquí A ver ¿Dónde estáis? Busco Ender Endermansitos Estoy haciendo una vista forzosa, eh Una vista forzosa Para buscar Las perlitas Parece que va a salir el sol Salió el sol Encontré perlas por la espada Que me fabriqué Pues ha dado resultado, eh Ha dado un muy buen resultado La verdad No esperaba que me diera buen resultado Pero sí Con saqueo dos Me da incluso hasta tres perlas Sí, sí, sí Me mola A ver por allí Eh No sé si veo Creo que no No me diga que viene detrás Bien el agua ¿Dónde vais araña? ¿Dónde vais? Si las arañas al agua no les gusta A las arañas no les gusta el agua Todos lo sabemos ¿Cuándo he visto tú una araña nadando? Pocas veces Muy pocas Que se tira En plan se sabe ¿Cree que está jugando al fútbol? Oye, qué sé Vale, chavales Tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea Como hemos encontrado Bueno No es un truco, ¿vale? Pero sí que es una forma más rápida de encontrar Las perlas ¿Vale? Como estáis viendo En dos no sé Tengo once perlas Anteriormente En dos no sé No conseguí ninguna ¿Qué tenéis que hacer? Pues bueno Lo que tenéis que hacer Botín dos Una espada de diamante Que tengas filo tres Empuje dos O lo importante Botín dos O saqueo El uno El dos O el tres ¿Vale? No importa si es botín uno Si es botín dos O botín tres Saqueo uno Saqueo dos O saqueo tres Con eso Os dará más posibilidades De que cuando matéis Un enderman Os dé una Una perlita ¿Vale? La perla La tenemos que convertir En ojos de ender Nos hace falta Varas Tenemos que ir Al nether Entonces chicos Como estáis viendo Ya sabemos Un truquito Para conseguir Las perlas Tenemos que conseguir Las varas de llama Que tenemos que ir Al nether Y cuando vayamos Al nether Con las varas de llama Y las perlas Hacer ojos De ender Y ya poder conseguir Hacer el portal Al end ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Seguramente me habré equivocado En algún nombre Porque no soy especialista En minecraft Pero siempre me gusta Que vosotros en los comentarios Pongáis Que podemos ir haciendo Si os suscribáis al canal Dejéis vuestro like Y ya sabéis Voy a recortar el vídeo Para que no se vea de día Porque ya sabéis He estado ahí Pues Mirándome uno a otro Se hace de noche No se hace de noche Como estáis viendo la textura Me molan bastante ¿Vale? Son shaders Y bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Mirad el agua Mirad el agua Como está Por aquí tenemos mi casa Mi casita está por aquí Mi casita está por aquí No quiero hacer vídeos muy largos Me tenéis que decir Chicos Decidme Si queréis vídeos cortos Largos Aquí tengo mi casa subterránea De agua Acuática Mi casa acuática Me tenéis que decir Fury Queremos vídeos de 15 minutos De 20 De 30 De 40 De 50 O simplemente Como los de hoy Está bastante bien ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.